Hola, yo soy Vico Kulel y hoy toca hablar de Sundance 2021 Creo que se ha hecho tradición en este canal hablar del Festival de Cine de Sundance Independiente que este año, aunque todavía continuamos con esta pandemia mundial que nos ha dotado a todos y que todavía no tenemos la esperanza de que quizá en algunos meses ya podamos hacer nuestra vida con relativa normalidad aún el panorama es un poco incierto, es como cuando vas en un barco y ya ves la tierra firme pero todavía hay unos pequeños huracanes o ciclones cerca de ti entonces hay que mantenerse con cuidados, hay que esperar, hay que ser pacientes porque todavía estamos un poquito lejos de llegar a esa relativa normalidad sin embargo Sundance no se quiso quedar sin tener algún tipo de edición este 2021 lo hizo normalmente pero ahora en línea normalmente me refiero al hecho de la cantidad de películas que se pudieron ver en el festival por regular si son quizá unas 100, 110 en este momento pues no las pudieron hacer tantas fueron casi 70, 80 entre documentales y películas, etc. al parecer ya dieron los ganadores la película ganadora es Coda donde actúa Eugenio Derbez una película que Apple compró por 25 millones de dólares convirtiéndola en la película número uno al momento de, pues ahora sí que ser comprada por algún estudio el año pasado lo vimos también con alguna película este año ya supera esa cantidad y seguramente los años que vienen seguirán y seguirán este pues rompiendo esos récords porque el cine independiente es algo muy importante en el cine actual y claro que las plataformas de streaming y las distribuidoras quieren pues sus películas exclusivas para alguna de estas plataformas no solamente vamos a hablar de esta película vamos a hablar de muchas otras que en este festival han dado de qué hablar la gran mayoría de ellas no tienen su fecha de estreno por lo regular llegarán a lo largo del año y espero que algunas de ellas les llame la atención así que sin más rodeos vamos con las mejores películas de Sundance 2021 Flea es un documental no quiero hablar mucho de documentales en este video voy a hablar más de películas pero esta es como un caso aparte ¿por qué? porque iba a estar presentándose en el festival de Cannes el año pasado que pues obviamente como todos sabemos se canceló y aún así el festival de Cannes dio alguna lista de 50 películas donde ahí se encontraba esta película entonces la rescataron en Sundance y la hicieron su premio mundial la película ha sido un éxito y es un documental animado como en la tradición de Bols Wittbachir acerca de un adulto que tuvo que huir de Afganistán hacia Europa obviamente esperamos una historia cruda violenta, fuerte y que ha tocado las fibras de la gente que la ha podido ver ojalá no llegue muy tarde en alguna plataforma o en donde pueda verse ojalá llegue a lo largo del año The Pink Cloud es una de esas películas que también dio mucho de que hablar en Sundance y bueno el tema de repente como que uno piensa que las películas sobre pandemias nunca habían existido y ahora sí pero no, de por sí es regular que la humanidad haga películas donde el humano se extingue de alguna forma u otra esta película ya estaba filmada mucho antes de esta pandemia y trata acerca de una nube rosa que cubre el mundo básicamente y no podemos salir porque si sales pues es una nube tóxica y podría matarte esto hará un drama introspectivo acerca de dos personas que tienen que convivir en una casa en un departamento mientras todo eso pasa o no no sabemos muy bien que pasará la película ha leído muy bien en crítica y la verdad es que con esa sinopsis la tengo apuntada para lo que será su estreno en algún punto de este año el cine latinoamericano continúa dando de que hablar en Sundance y en Estados Unidos y esta es una película que se llama El perro que no se quedaba quieto es una película chilena dirigida por Anna Katz el trailer lo pueden encontrar ya en YouTube la película se ve interesante me ha llamado la atención y al parecer la crítica le ha gustado mucho hasta el momento tiene un porcentaje de 100% de la gente que la ha visto le ha gustado más o menos pero la ha puesto en calificación aprobatoria y bueno, siendo una película latinoamericana hay que echarle un ojo para ver qué trae en los siguientes meses más es una de las películas más laboreadas de este festival y es un drama muy teatral acerca de dos parejas ya de adultos que se reúnen, se sientan y hacen una plática con la peculiaridad de que los hijos de estas parejas pues uno hizo básicamente una balacera en una escuela y la otra pareja de padres, su hijo, murió en esa tragedia obviamente es un tema muy complicado ya hemos comentado por ejemplo aquí vamos a dejar acá arriba el video de Wrong Hide Fight una película que ha dado mucho de qué hablar en su estreno y tiene ese tema aquí es un drama más intimista y donde todas las actuaciones han comentado la gente que ha podido verla pues pueden llevarse cualquier premio cuando la película llegue a estrenarse seguramente se puede estrenar en el último trimestre de 2021 Son of Monarch es una película que tiene que ver un poquito con nuestro país es protagonizada por Tenoch Huerta y trata acerca de un biólogo que vive en Nueva York y cuando muere su abuela tiene que regresar a Morelia donde se encuentran las mariposas monarca para intentar darle un sentido a su vida es un drama que a la gente que la ha podido ver le ha gustado mucho y consideran que es la mejor actuación de Huerta en toda su vida para los fans del cine de terror y del cine de video nazi de los 80 tenemos Sensor una película que ha dado también demasiado que hablar cuando se estrenó en Midnight Streams en Sundance trata acerca de una pues básicamente curadora de video de cine B cine Gore cine nasty que encuentra una película pues prohibida ya sabemos que todos esos temas prohibidos de películas encontradas y de metrajes extraños perturbadores siempre bueno menos a mi punto de vista a mi gusto son bastante interesantes y agradables y a la crítica le ha gustado demasiado siendo una película de un género tan complicado como es el terror y el gore que tenga buenas críticas me pone muy contento y muy nervioso esperando que la película no tarde mucho en llegar a las pantallas Violation ahora sigue continuando con estos temas de pues terror y gore y body horror y venganzas pues bueno esta película que ya se había estrenado en algún festival anteriormente me parece que en Toronto se volvió a estrenar aquí en Sundance como su premier estadounidense esta película llegará en marzo en sistemas BOD y bueno continúa recibiendo buenas críticas esto es un rave revenge film y bueno esperemos que no tardemos mucho y que el tiempo se vaya rápido porque en marzo llegará esta película que sigue acompañándose con grandes críticas On the Count of Three es el debut de Gerald Carmichael un actor conocido en el cine independiente americano y trata acerca de dos amigos que deciden que al final de su día o sea digamos que van a vivir el último día de sus vidas y al final de ese día los dos enfrente de uno del otro se van a matar mutuamente suena bastante extraño se me hizo un poco paralelismo con la Jaina no sé por qué quizá por las fotos por las imágenes de esta película y la crítica pues le ha gustado le ha gustado entonces eso era interesante el punto de partida ya veremos qué sorpresas y qué nos tiene preparado este nuevo director que al parecer se ha convertido en una nueva voz que tendrá que verse y oírse en los siguientes meses Passing es el de igual un estreno de directora ahora es Rebecca Hall conocida actriz de Hollywood que hace su ópera prima con Tessa Thompson acerca de dos amigas en los 1920 1930 afroamericanas que tienen que pues lidiar con los problemas de la vida en esos tiempos obviamente es un drama que hemos tenido varios de ese tipo en los últimos años y ha sido adquirida por Netflix al parecer para estrenarse también a lo largo del año esperemos que la película sea buena al parecer las críticas la acompañan y esperamos que tampoco tengamos que tardar demasiado para poder observarla Prisoners of the Ghostland es la nueva película de Sean Sono un director japonés que mucha gente que le encanta el cine gol el cine raro ya lo deben tener en la mira aquí en este canal no hemos tenido algún video de él ni de Takashi Miki ahorita que recuerdo alguien me puso por ahí en un video de que no habíamos hablado de Takashi Miki seguramente en las siguientes semanas vamos a hablar un poquito de estos directores y aquí actúa Nicolas Cage es una película de medianoche gore violencia desmadre todo lo que este director suele tener y bueno teniendo de protagonista Nicolas Cage en lo que es su estreno en las películas norteamericanas Sean Sono nunca había hecho una película en suelo americano y bueno esta será su primera aproximación obviamente la crítica la ha adorado a un sector de la crítica que la ha odiado es bastante normal es un director muy personal pero bueno ya Nicolas Cage y Sean Sono son garantía segura para la locura así que si usted le usa este tipo de películas de sus ingredientes llegará en algún punto de 2021 Marvelous and the Black Hole es una película coming on age que intenta ser diferente y al parecer los críticos están de acuerdo que lo logra de una forma interesante es una película que dura poco y que la gente que la ha podido ver dicen que bueno siempre tenemos cada año esas películas coming on age que son cuando una chica de 12 años o 13 años o un chico de esa edad pues descubre lo que es ya ser un adolescente y todo lo que conlleva las depresiones los problemas los chavos los chavas etc cada año tenemos películas de ese estilo que son buenas y que siempre estarán ahí y sobre todo suelen sucederse en lo que es un festival independiente al parecer esta película le ha ido bastante bien y también nos llegará en 2021 Strawberry Mansion es una película que desde que escuché su sinopsis y escuché que la crítica mayormente la ha acompañado se ha convertido en uno de mis recientes descubrimientos que más tengo ganas de ver en este 2021 es una película de ciencia ficción independiente que trata acerca de que los sueños ahora ya no son gratuitos guardas si sueñas cosas bonitas tienes que pagarle a personas que van a tu casa a recoger ese dinero y esas experiencias es lo que lo poco que he podido saber de esta película tampoco quiero llegar mucho a saber más de ella la crítica la ha adorado y la verdad es que suena bastante interesante y han comentado que este director que ha creado esta película tiene ecos similares al cine de Terry Gilliam ya estamos hablando de cosas mayores ojalá que esta película no tarde mucho en llegar y que sea una película interesante y que tenga cosas muy buenas para ver y bueno yo sé que hablamos poquito antes de comenzar este conteo de esta película pero en último lugar quiero dejar a la ganadora que no solamente ganó por pues ahora sí que por el jurado sino que también ganó por el público ganó dirección ganó cuatro premios me parece eso no suele pasar en un festival de cine por lo regular siempre quieren dar a conocer muchas películas y ganan varios trofeos pues diferentes películas para que más gente pueda verlas y ese es el caso de Koda la ganadora al festival de cine de Sundance 2021 que como comentaba hace un momento pues bueno tienen su reparto Genio Derbez él actúa como maestro de música y la película trata acerca de una familia de sordos donde la hija de ellos pues es la única oyente de la familia ella tendrá que básicamente barajar su vida entre sus sueños y en pues básicamente no servir pero sí ayudar a sus padres en el día a día es una película que la gente que la ha podido ver ya muchas críticas ha sido un crowd pleaser eso se le llama a las películas que aman la audiencia simplemente las adora había algunos críticos que podía haber en Twitter que comentaban que si lanzaban esta película antes del 26 de febrero que es el deadline de los Oscars se podría llevar alguna nominación fácilmente entonces no creo que Apple lo haga como les comento Apple la compró por 25 millones quizá esperará la siguiente la siguiente entrega de premios para poder lanzarla quizá la veamos en el último trimestre de este año pero me da mucho gusto me da mucho gusto que este tipo de películas que son de superación personal que son dramas y también tienen un poco de comedia pues estén estén en las altas esferas del cine independiente esto ha sido todo por el video de hoy espero que os haya gustado esto como les comento ya se volvió a tradición hablar del cine de Sundance es un festival que la verdad es que sigue creciendo y creciendo también seguramente hablaremos del festival de Berlín en estos momentos seguramente ya tendrán la selección oficial y cuando llegue a pasar que será en línea en marzo me parece pues bueno también hablaremos de las películas más interesantes de este festival en Cannes que se movió de mayo a julio seguramente se va a llevar a cabo pues bueno hablaremos de las películas que siguen a escenar ahí y las que más voz o como se le dice ahí pues ahora sí que hayan conseguido no se despeguen de este canal acuérdense que esta sección que se llama el cine de 2020 2021 si en este nuevo año pues bueno seguirá si a ustedes les gusta y les agrada yo soy Víctor Manuel Cule espero que les haya gustado este video pero no sin antes no me quiero ir sin por favor pedirles que compartan este video para que más gente pueda llegar a verlo denme un like para que esta comunidad siga creciendo estamos cada vez más cerca de los mil suscriptores este es el objetivo de este año para este canal y bueno nos estaremos viendo en el siguiente video